Esto va a estar bueno Ups Todo lo que es estructura de motor Sería una especie de araña 30 a 0 Distribución Estamos con eso Lo que seguiría ahora es Armar el triángulo este Aunque sería la base del culo O cola O trasero Bueno Tenemos presentado el frente también Esto tiene toda la pinta de que va a quedar como la concha de la lora Ahí está el frente Me gusta ¿Por qué? ¡Vamos!